Buenas, bueno, os voy a presentar en este caso unas zapatillas muy baratas, muy baratas, en este caso son las Quechua Helium 500, ¿vale? Si las podéis ver un poquito, el tipo de suela es Cross Contact, otro día dije en un vídeo, es CrossFit, no, es Cross Contact, ¿vale? El tipo de suela, ¿vale? Bueno, vale, pues venga, vamos a explicar un poquito de dónde viene esta, estas zapatillas, de dónde, cuál es el origen, de dónde han salido, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la evolución, digamos, para llegar a estas zapatillas? Nuestras zapatillas son una gama baja, ¿vale? Dentro de las Quechua tenéis las 500 y las 900, las 900 tienen membrana Novadri por dentro y tienen aquí una placa de plástico, ¿vale? Que ahora les enseñaré en otro modelo, el equivalente, ¿vale? Que lo que hace es darle un poquito de estabilidad. En este caso, pues bueno, lo único que tienen es que la goma lleva un poquito, la suela llega un poquito más arriba y bueno, suple un poquito eso, que falta la placa de plástico que le da ya la estabilidad, ¿vale? Y bueno, en el sentido de así, ¿veis? Pues no tienen demasiado, no cuesta demasiado flexarlas, son bastante blandas, ¿eh? Razonablemente, y en la flexión, es una flexión súper natural, fijaros, ¿ves? Es una flexión bastante natural, no flexa ni aquí ni en la punta, es bastante natural. ¿Vale? Bastante razonable, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué tiene bueno esta zapatilla? Pues tiene una cosa buenísima que a mí me encanta, que es esto. La protección esta de goma que lleva aquí, que es una especie como de Ketlar, es goma, realmente es goma, no es un plástico, no es una goma, y protege realmente, ¿eh? He tenido modelos diferentes con la protección idéntica y realmente te salvan, ¿eh? Yo he ido por el Monsen, le he metido una buena patada, una piedra gorda y me ha protegido los dedos, ¿eh? Que he dicho menos mal que llevo zapatillas de trail, porque si no me dejo los dedos. ¿Eh? Bajando por el Monsen, que hay tanta hojaras que no ven las piedras. ¿Vale? Pues... Venga, os enseño un poquito más. La lengüeta va cosida, ¿vale? Un poquito así, han engordado un poquito, esta lengüeta es un poquito más gruesa que antes. Las MT300 era un pelín más fina, era más dura, más fina y como más espesa, ¿vale? Aquí la han hecho un poco más cómoda, ¿vale? La plantilla es normal y corriente, exactamente es la misma que llevan las Quechua MT300, que siempre gasto yo, las rojas y negras, ¿vale? Y bueno, son 4 milímetros más o menos, ¿eh? Bastante densa. Una ordolita de esas de Salomón son más blandas, para que os hagáis una idea, son un poquito más blandas, estas son un poquito más densas. Pero bueno, es simple, es sencillo. Bueno, bueno, luego aquí pues lleva un poquito de... Así se ve. Ahí. Lleva como un acolchado muy finito, ¿veis? Como una espuma muy fina, para que haga un entremedias antes de llegar a la zona de la amortiguación. ¿Qué otras zapatillas no la llevan? Pues lleva como una espumita muy blanda, que hace como una primera amortiguación antes de llegar al fondo ya a la amortiguación de dentro, ¿vale? Y luego pues lleva un forro. Quería haberle quitado los cordones, pero no puedo. Porque como son de esos rápidos, va aquí como soldado seguramente, y no lo puede desmontar. Quería ver, bueno, pues lo que veis lleva aquí como un tejido por todo, todo un tejido entero que envuelve todo absolutamente. Entonces es muy suave por dentro, pero ya como os decía el otro día en el vídeo de... de la prueba que hice corriendo, pues se nota que da algo más de calor. Porque esto de suavidad extra, pues tiene un poco de calurosidad extra. poca, pero se nota, ¿vale? Se nota. Entonces ha acabado muy bien, no vas a notar costura ni nada, pero un poco calurosas, ¿vale? Que más, la lazada está probada y va bien, no se afloja. Cuando tiras, tira bastante de esta zona bien, lo reparte bastante la fuerza. Y bien, esto es blandito, no es de mucho aguante, el empeine este no es demasiado resistente. Se ve blandito, no es demasiado gordo. Y luego, ¿qué han hecho? Pues un invento, que es el 360, que se usaba en las quechua, en las MT500 y las MT300 y las RT5.2, en parte queda, y en las RT3. Entonces, en esas cogía por aquí, iba por debajo y pasaba aquí. Y en estas, por lo que yo veo, no. Se queda como agarrado ahí, agarrado al otro lado y tira directamente, ¿vale? Pero no corre. Si tú tiras de aquí, está rígido. No corre y se lleva el otro lado. Cuando tú coges las otras, una MT300, tú tiras de aquí y este se va. Y en este caso, no se va, ¿vale? O sea, es un poquito, diseño 360, pero realmente no es 360 realmente. No corre por debajo de la asura. ¿Qué ventaja tiene esto y qué desventaja? Bueno, la ventaja que tiene respecto a las otras es que las otras, con el paso de muchos kilómetros, cuando te cargabas ya la plantilla, aquí se notaba un poquito de zona de bulto. Porque, claro, tenías una cinta que estaba pasando por aquí debajo. Y, claro, cuando llegabas muchos, muchos kilómetros y muy reventado todo, pues sí que notabas algo la cinta aquí. Poquito, pero se notaba un poquito el bulto de llevar la cinta por aquí debajo. ¿Qué pasaba? ¿Vale? Pues bueno, pues con esto, tenemos la parte de dentro, digamos, y la parte de arriba. La suela, a ver, esta es la zona que se gasta más, ¿vale? Ahora os enseñaré otro modelo, gastado ya. Similares, parecidas, ¿vale? Y ya veis que esta zona se gasta, agarra bastante, pero se gasta. Y bueno, el taco es un taco de unos 3,5 aproximadamente, 3,5 milímetros, ¿vale? Esto no me gusta, porque es de goma, pero no es como un plástico, pero no le veo como de mucho agarra esto. Esto sí, haces así y agarra. Y esto haces así y resbala. Entonces, esto es un poco peligroso. Cuando tú pones el pie justo encima de la piedra, si lo pones aquí, encajará en la piedra, pero por otro lado resbala. O sea que esta zona no está del todo bien lograda. Debería haber sido toda una pieza, ¿vale? Todo seguido. Y lo que es el agarre este, pues en principio no está mal, pero sin llegar a ser un agarre excepcional, ¿vale? Y es un diseño más o menos de taco mixto. Mixto, ¿eh? Ya ves que es como para un poquito medio pistero, ¿vale? Ni de mucho barro, en fin. Una cosa razonable. Peso. No voy a poner ahora la báscula para no liar más jaleo, pero pesan 334 gramos en talla 44. Unos 324 gramos sería el equivalente, más o menos en talla 42. Aproximadamente unos 10 gramos, más o menos por cada talla que bajaríamos. Y bueno, os enseño ahora una ya un poco currada de una salida, 21 kilómetrillos que le hice anoche, que es esta. Como veis, ya ha cogido un poquillo de polvo. ¿Veis? Bueno, desgaste es imposible que se viera en 21 kilómetros, pues si se viera desgaste en 21 kilómetros aquí, se viera para tirarlas, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar qué diferencia hay con otras. Por ejemplo, vamos a unas que están un poquito mal logradas, ¿vale? Las que yo llevo siempre. Las MT300, que he hecho igual, ¿vale? Esto es un 360 real. Tú tiras de aquí y te llevas el otro lado. Tú tiras de un lado, ¿ves? Y desaparece. ¿Lo veis que desaparece? Porque realmente es un 360 que pasa. Tú tiras de aquí y pasa por debajo de la suela. ¿Veis el agujero? Ya digo, tiene inconvenientes, si lo hacían muy reventado de muchos kilómetros, que se nota algo la tira. Pero vamos, yo normalmente no lo noto, pero bueno, que existe la posibilidad de sí que notarla algo, ¿vale? Pero es un 360 real, lo que debe ser. Que pase realmente la tira por debajo. ¿Veis qué pasa cuando se gasta? Yo en mi caso, que gasto bastante estalado del pie, que esta zona de frenada, ¿veis? Te la comes. Una zona que agarra bien, que es goma blanda, que es buena, pero te la vas comiendo. No sabría deciros cuántos kilómetros tienen estas. 300, es que no lo sé. No sabría deciros, porque llevo varias, la voy repartiendo, y tengo varios pares, no sabría deciros. Lo que sí que el agarre de esta es bastante mejor. Es una goma negra, cross contact igual, pero yo diría que agarra más, ¿vale? Es como un compuesto, yo diría que es un compuesto menos plástico, más gomoso. ¿Vale? Que en teoría es el mismo fabricante. Podría ser, ya lo veremos con el paso de los kilómetros. Ya os diré, cuando me metan zonas técnicas, realmente el agarre, pero diría que sería algo inferior. Está, a pesar de tener tiempo, y notas y notas gomoso. Y mira, ya llevan tiempo currado. Y se nota gomoso el agarre, ¿vale? De la material. Y veis la protección, esta protección es lo mejor, que es como esta, idéntica. ¿Veis? Ketlar de este. En este caso llega un poco más arriba, este llega un poco más abajo. Pero vamos, lo mejor del todo. Flexión. ¿Ves? Esta flexa un poco más abajo. Es diferente. Esta flexión en realidad es mejor. Un poquito más arriba, más lógica. ¿Vale? Estas no llevan fundas, si no equivoco. No pueden llevarla porque si llevaran, ¿veis? No, no llevan la funda, que yo decía que es la que te da el calor. Estas no la llevan. Llevan hasta aquí, pero luego aquí no llevan. Transpiran mejor, ¿vale? Que no penséis que cuando dicen, hostia, hay unas pambas buenísimas que son muy cómodas. Bueno, hay que ver porque pagas a veces comodidad por lo otro. Y luego la lengueta, Es un poquito más fina. ¿Vale? Pues venga. Voy a enseñaros más cosas. Por ejemplo, una pamba. Pues estas, ¿veis? Llevan esta pieza de aquí que le hace como de armazón. Esto para la gente pesa. La gente que no pesa mucho no es necesario que lleve la estabilidad esta de plástico, esta pieza aquí que coge todo para que no que no baile el talón, ¿vale? No es necesario. No es imprescindible. Pero bueno, las zapatillas que queréis para ultras y sitios altos de montaña, piedras grandes, pues si te vas a una neto que tienes piedras grandes y cosas de esas, pues sí que iría bien pues tener eso. ¿Veis aquí? Sí, me había cortado el vídeo. Bueno, proseguimos. Bueno, esto sería para mí una zapatilla ideal si no pesara 365 gramos. 365 gramos. 365 en talla 44, ¿vale? Si no, para mí serían las ideales totales de la vida, vamos. Pero bueno, ya no las fabrican y hay que ir renovando. Y en este caso, pues las que me he cogido han sido para para gastarlas sobre todo en terreno medio mixto, asfalto, salidas por la noche ahora que en verano que hace tanta calor que tengo que tocar bastante asfalto, urbanización. Y la idea ha sido esa, coger una zapatilla barata, me han salido a 30 euros que han hecho una oferta en el de Caldón y de 60 euros han cambiado, han puesto las de color blanco, esta que es cemento, oficialmente se llama, las han puesto a 30 euros. Entonces, por 30 euros como cojones no vas a aprovechar y vas a decir hostia, yo que le meto kilómetros que me voy puliendo las suelas pues para hoy y para algo mixto no peligroso no meterte por el peñasco de riel como yo digo, pero sí que no en cosas técnicas peligrosas, no las bajadas de riel es que hay piedras que tienes que meter el pie aquí en medio y ahí sí que sería delicado. No sé si me arriesgaré algún día a hacerlo, ya veremos, porque te juegas una caída, pero bueno, para gastarlas, pues sí, vale, vale, os enseño ahora otra marca que realmente fijaros que no tiene ni esto, ni tiene protección delante, ni tiene estabilización de aquí de control, ¿no? de aquí del talón, por ejemplo, pero son de marca y valen más caras, claro, a ver, la suela no está mal, la suela es buena, está bien, tiene bastante aguante, porque le he metido ya a tralla y parece mentira, pero los tacos estos aguantan, se ha gastado el puntito aquí que dan tres rayitas, cuando son nuevas, tres rayitas, para un agarre súper extra, digamos, estas tres rayitas, ¿ves? en mojado y tal, para que piedra mojada tenga estas tres rayitas al principio, te agarren y tengas buenas sensaciones cuando son nuevas, luego cuando ya van más curradas, pues claro, ya agarran más normal, pero bueno, está bastante bien, esta bamba lleva todo esto entero, cosa que la otra lleva el hueco, por lo menos esa parte la cumple, que es lo que a mí me gusta de unas bambas, que tenga esto totalmente seguido, que no haya hueco, ¿vale? Sobre todo para las piedras, para cuando te meten en zona técnica una piedra un poco mojada o algo, que no te vayas, y luego por ejemplo a esta, pues no la han puesto control de estabilidad aquí, no la han puesto a la placa, de plástico, ¿vale? Luego la protección, pues es una caquilla, esta protección, que yo me acuerdo que leía Toe Protect, Toe Protect, Toe Protect es una caquilla, porque un Toe Protect que se flexa así, tú dime, esto es como una bomba de asfalto, prácticamente, es verdad que se venden como pisteras, no se venden como técnicas y tal, pero bueno, que ya digo que no queráis meteros a bajar un Monsaint, como digo, por allí que le metas una pedrada, porque se te puede ir el de gordo, se te puede ir el de gordo, y luego esto, claro, es bastante blando, que es muy cómodo, estas transpiran un pelín menos que las MT300, un poquito menos, porque tienen como dos capas, blandito, pero las que mejor transpiran son estas, son las que mejor transpiran, tú tocas aquí, y el dedo lo tienes aquí, es una tela súper dura, que no se rompe, y súper transpirable, o sea, es una pasada, ¿qué vamos a decir? es que me gustan estas bombas, vale, pues venga, lo vamos a dejar aquí, que ya se ha alargado mucho el vídeo, pero bueno, simplemente eso, que a veces las bombas baratas, pues no son muy malas, simplemente no son muy malas, no son una maravilla, pero para pista, pista, para falto y tal, pues bueno, se pueden coger, ¿vale? Para no desgastar unas que te valgan 120 euros, y comértelas en 400 o 500 kilómetros, y eso claro, el que meta kilómetros, en un mes y poco, mes, mes y poco, tienes que cambiar de bambas, claro, 120 euros cada mes, no está la cosa para tirar el dinero, así como así, ¿vale? Pues venga, con la L1 500, versión light, digamos, de la de la MT503, que era el tope de gama que había en su momento, que valía 80 euros, de quechua, o la versión asencillada, os dejo, ¿vale? Pues venga, hasta otra review, salida, o lo que sea, hasta otra, digo, bueno, y 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